Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias, como siempre en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio. Queremos contarles que el FOSIS, en conjunto con la Defensoría del Contribuyente, está lanzando un programa de acompañamiento tributario para 200 personas emprendedoras formalizadas, las cuales tendrán un acompañamiento de tres años. El programa de acompañamiento especializado para emprendedores está dirigido a negocios que están iniciando el camino hacia la formalización. Pero son las emprendedoras que han iniciado actividad ante el Servicio de Impuestos Internos y así cuenten con apoyo concreto para cumplir con sus obligaciones tributarias. Para conocer más detalles de este trabajo, tomamos contacto con el director regional del FOSIS de Valparaíso, Juan Pablo Alarcón. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias, Luis, y por supuesto saludarte y extender un grato saludo a todos quienes nos sintonizan. Gracias a ti, Juan Pablo. Bueno, ¿en qué consiste el programa de acompañamiento del cual hemos hecho esta introducción? Bueno, este programa de acompañamiento, como tú bien decías, surge de una alianza entre FOSIS y la Defensoría del Contribuyente. Para quienes no conocen, la Defensoría del Contribuyente nace a partir de esta norma que moderniza la legislación tributaria y su objetivo primordial es proteger y resguardar los derechos de los contribuyentes. Y en esa lógica es que hemos celebrado esta alianza virtuosa que busca generar acompañamiento a aquellos emprendedores, como tú bien planteabas, que han iniciado actividades en primera categoría, pero también lo hemos ampliado para todos aquellos emprendedores que no están formalizados y quieren iniciar su camino a la formalización. ¿En qué consiste este acompañamiento? Este acompañamiento consiste en acciones muy concretas, que se traducen en apoyo en base a comunicaciones periódicas respecto a ciertos plazos tributarios que se tienen que cumplir, de ciertas obligaciones tributarias que los emprendedores tienen que cumplir, entrega de manuales de instrucción, de cómo llenar formulario 22, formulario 29, que muchas veces a nosotros nos suenan, pero se tornan en el proceso del llenado quizá un poquito más engorroso cuando tienen lógicas anuales, cuando tienen lógicas mensuales, y el espíritu de este acompañamiento es precisamente cómo nosotros, como POSIS, como Defensoría del Contribuyente, nos convertimos en facilitadores para aquellos emprendedores que están iniciando el camino a la formalización. Otro de las acciones concretas, dar cuenta de aquellas actualizaciones normativas a través de circulares que da el servicio de impuestos internos porque es súper importante que estemos actualizados respecto a todas las normativas, todas las instrucciones, todos aquellos instrumentos de carácter administrativo que van saliendo y finalmente, y no menos importante, de hecho es muy relevante, un canal permanente de comunicación que les permita a aquellos emprendedores que están iniciando su formalización o aquellos que ya la iniciaron en primera categoría tengan un canal de comunicación de carácter directo y expedito para ir subsanando ciertas dudas e inquietudes de carácter más general. Ahora, Juan Pablo, ¿cuánto dura este proceso de acompañamiento? Este proceso de acompañamiento en una etapa inicial está pensado de 18 a 24 meses, pero se va a extender un acompañamiento a tres años, ya porque nosotros comprendemos que muchas veces al haber ejercicios de carácter anual, por supuesto que el acompañamiento no puede ser tan acotado en el tiempo, sino que tiene que ser un poquito más extendido bajo la lógica de nosotros cómo vamos contribuyendo a la consolidación del emprendimiento, al desarrollo de este y por supuesto a la proyección hacia el futuro de este emprendimiento, porque la formalización, si bien es cierto, muchas veces trae aparajado quizás ciertas cargas administrativas o ciertos costos, es recomendable que los emprendimientos se formalicen, porque trae ciertos beneficios inherentes propios a la regularización del negocio. Se pueden abrir los emprendimientos a nuevos mercados, puede postular a ciertos beneficios, pueden ganarse cierto, o postular mejor dicho, a préstamos bancarios, pueden convertirse en proveedores de otras empresas más grandes, incluso muchas veces cuando su negocio está formalizado adquiere mayor credibilidad, por lo tanto tenemos varios elementos, varios factores que contribuyen e incentivan a que nuestros negocios, ya sea si son iniciales o incipientes, tiendan hacia la formalización. ¿Y de qué manera se puede postular el programa de acompañamiento? Es bien simple, Luis, los requisitos son ser mayor de 18 años, tener su clave única vigente, porque la inscripción es a través de la página web nuestra, posis.gov.cl, reitero, posis.gov.cl, ahí se va a desplegar un banner, un banner donde ustedes pueden inscribirse, y como bien tú planteabas al inicio, si bien es cierto, estaba pensado para aquellos emprendimientos que ya habían iniciado actividades, lo hemos extendido también para aquellos emprendedores que no han iniciado actividades, pero están en vías de, o quieren hacerlo, o quieren informarse y generarse acompañamiento respecto a cómo marcar estos primeros pasos, estos primeros hitos hacia la formalización. Y es completamente gratuito. Claro, y Juan Pablo, ¿y cuándo inicia entonces este programa de acompañamiento? Las inscripciones son hasta este viernes 5 de julio, y el acompañamiento, el programa parte el 15 de julio, por lo tanto, los invito, inscríbanse, que era muy poquito plazo, son 200 espacios a nivel, son 200 oportunidades a nivel nacional, pero por supuesto nosotros ahí siempre tenemos una región súper participativa, y por lo general muchas personas de nuestra región se inscriben, así que la invitación está abierta, reitero, es un curso gratuito, los requisitos son, perdón, es un acompañamiento de carácter gratuito, los requisitos son muy simples, por lo tanto están todos cordialmente invitados a inscribirse en fosis.gov.cl. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros. No, por supuesto, agradecerte a ti, Luis, y agradecer por supuesto el espacio para brindar este tipo de informaciones. Bien, pues que estén muy bien, gracias. Un abrazo. Bien, pues de esta manera hemos conversado con el director regional del fosis de Valparaíso, Juan Pablo Alarcón, en esta parte de nuestro programa Cable Noticias. Los invitamos a una pausa y luego seguimos con ustedes.